¡Susditos! ¿Ya? ¿No? Ah, queda uno. Ah... Oh, hola. ¡Atención! Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué necesitan? Ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad y te pondré al día. Voy de camino. ¿Es Octavius? No. Dos de sus esbirros. Seguimos buscando al doctor. Seré sincera. Me da miedo. Podrías ser el supervillano más inteligente con el que me he topado. Sí. Eso es lo que me preocupa. Aguanta, capitana. Que, por cierto... Traje nuevo. O trajes. Trajes. Cuando vuelva con MJ me pongo el original. ¿Vale? Peter, llevo todo el día llamándote. ¿Estás bien? La fuga de la prisión ha puesto la ciudad patas arriba. Estoy bien, May. A salvo. Me preocupas más tú. No, no, no. Ni se te ocurra preocuparte. Festín es el sitio más seguro de la ciudad. Aunque los dos centros... No tanto. Pero aquí estamos a salvo. Esperemos que la cosa siga así. Me pasaré cuando pueda, May. Te quiero. Y yo a ti, Peter. Mientras que no os doy un abrazo. Vale, capitana. Ya veo todo. Ponme al día. Rino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electrola del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. Peter, ¿estás disponible? Necesitamos ayuda en el local de Festín del Norte. ¿Dentro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros. El personal se ha trancherado dentro, pero... Necesitan ayuda. Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación. No hagáis nada hasta que llegue el May. Nos veremos en Harlem. May parece agotada. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem. A todas las unidades. Los fugitivos... Yuri, voy para la comisaría de la perista. Bien. Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está... complicada. Lo entenderás cuando llegues. Yuri Watanabe, maestra del suspense. De... Atención. Unos fugitivos están causando disturbios violentos. Ubicación Museo Mile. Cambio. Ah... Vale. Vale. Esto no va bien. Los transformadores cargan el edificio grabando a la policía. Yuri. Complicada es quedarse corto. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a Yuri. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo. Para encargarle de los problemas eléctricos y demonios. Vale. Cinco transformadores en total. Cargar los retaraños debería hacer que se recaliente. Veo. 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 Vale. Funciona mejor de lo que pensaba, la verdad. ¡Ups! ¡Adiós! Veo. 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 ¿Cómo lo han enganchado? No puede ser fácil volar con algo así ¿Recibieron formación para este escenario específico? Son demasiadas preguntas Voy a palmarla, eh Voy a palmarla encima porque es gilipollas Si yo te digo esquiva, esquiva Ay Ay Yurin Complicada es quedarse corto Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a todos Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo Para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos Cuatro más de esto que ahora cinco ¿Cómo lo han enganchado? Dos fuera Quedan tres Qué poco eché de menos a Electro mientras estaba encerrado en la balsa ¿A quién se le ocurre atrapar a la policía con una red de transformadores? No está perdiendo Qué bien, quedan dos Solo uno más Hola 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 ¿Qué es lo que me hiciste? Si ¿Es eso? Ah, vale Ah, vale Ah, vale ¿Cómo? ¿Pero que puedas llegar a tiempo? Tengo que acabar con las comisarías rápido E ir a jardín PJ, cabrón Nah Atención, necesitamos agentes para contener una revuelta Atención, necesitamos agentes para contener una revuelta Pero los antiguos inquilinos de Raizo van a por las barricadas policiales Voy a igualar las cosas Adelante, si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro Eh, puto suicida de mierda Ah, vengo Ok No ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Una idea darles jetpacks a esta gente. Tíos, que estamos en el mismo equipo. Al menos esperad a que acabe con los censos para atacarme. Así que queremos a los infractores. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Alguien más? ¡Joder! Me estoy un poco harto de vosotros, ¿eh? Pero creo que ya están acostumbrados a esa frase. ¡Araña! ¡Empezando justo aquí! ¡Fultivos de Riker neutralizados! Ahora vamos con los monos alados de Seymour. ¡Vale, vale, vale, vale! Otro menos. Y otro menos. ¡Ah, no! Vale. No es tan fácil. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Impe, vale! Venga Abajo 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 ¡Joder! Hay una mochila aquí, por cierto. Mucho mejor. ¡Mei! ¡Mei! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Te tengo. ¡Aguanta! ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarraos! ¡Corre! ¡Venga, Mei! ¡Te tengo! Que Mei esté infect... ¡No! ¡Se empala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mei! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¿Ahora quién es el héroe? Tengo el traje, tengo el traje Siento haberte hecho sentir que no podías serlo Aún compañeros Siempre No sabía... La querías con gas, sin mineral, de manantial Así que he traído una década ¿Interrumpo algo? No... MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer ¿Hacer qué? Eso es, la ciudad está en peligro Tenemos que ayudar Hay que darlo todo Muy bien, tú mandas jefe Vale Divide y vencerás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Sí, tenemos que encontrar la cura y protegerla Buscaré algunas pistas Miles Necesito que estés al tanto de todo lo que pase en la ciudad Si algo va mal Llámame Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo Vale, entendido ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad Voy a hacerles una visita Vale Eh, espera ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número Buena suerte ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre Super fan Super fan el cabrón Yo también Parece que la ciudad está un poquito más controlada Miles está observando a Festín Y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado Yuri Tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos ¿Alguna pista de Octavius? No, nada Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí Ya te contaré Se me ha dormido el pecesito Se me ha dormido el pecesito Atención, unos fugitivos están disparando desde vehículos robados ¡Ech! ¡Ech! Spiderman ¿Has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta, agente La verdad es que sí Nunca había visto nada como este aliento del diablo La científica no lo está pasando bien Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo Hay residuos en esta pancarta Quizá pueda aislarlos Una secuencia rica, Enate Esto tiene buena pinta Enate Muchas veces no pueden ser Muchas gracias Puede una saturada El cuarto de hacer ¡Enh! Hay! 봤 L Quierta Quierta CPF-1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. No, es un callejón sin salida. El rastro de vapor señala a ese edificio. Ah, ¿desde dónde lo ha lanzado? Desde aquí. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué está haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Por cierto, son casi las ocho, así que... A ver cómo enciendo la luz. ¡Pfiu! Se hizo la luz. ¡Vaya!